Si me vuelve a pasar dentro de tres meses el no jugar, pues si me vuelves a hacer la pregunta posiblemente te pueda decir cómo estoy planteando Iker. Ancelotti ha convocado gabinete de crisis. Necesitamos que hablar con Iker porque creo que es justo hablar. Está contento en este momento porque es normal que un jugador como el Casilla quiera jugar, pero el comportamiento es muy profesional. Si no lo tuviese claro, hubiese cogido desde el mes de septiembre, hubiese dicho al presidente que me quiero ir y que quiero salir de aquí, sí o sí. Un jugador muy importante para el ambiente.